En Santa Fe fue lanzado el espacio político Evolución Radical liderado por Martín Lustó. El concejal tucumano Agustín Romano Norri participó de la celebración. Estuvimos en el primer Congreso Nacional de Evolución en un sector interno de radicalismo que aspira a renovar el partido con muchas caras jóvenes, con nuevas ideas. Tuvimos con la presencia Martín Lustó, Rodrigo de Loredo, que es el presidente del bloque de diputados nacionales, como así también Martín Tetás, varios dirigentes de lo largo y lo ancho del país. Entendemos que el radicalismo debe tener un nuevo discurso, abrir las puertas a nuevos sectores, acompañar a los nuevos actores que tiene el radicalismo, como es, por ejemplo, Facundo Mánez, Carolina de Lozada, que son caras nuevas del radicalismo, que han sido legitimadas por las urnas, y en base a eso mostrar otro tipo de radicalismo, radicalismo con vocación de poder, un radicalismo que tenga la certeza de que Argentina tiene futuro, digamos, y que vamos a trabajar para que de cara al año que viene, juntos por el cambio, siempre dentro de juntos por el cambio, tenga la mejor alternativa para los argentinos. Creo que es positivo, sumamente positivo, que el radicalismo se haya renovado, que el radicalismo tenga nuevas caras, que el radicalismo vuelva a seducir a las clases medias a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, Tucumán no es la excepción, tenemos candidatos, tenemos figuras para disputar el poder tanto en cada uno de los municipios como en la provincia.